Seguimos revisando otras informaciones. El aumento de parturientas extranjeras que llegan al país sin una evaluación previa y el embarazo a temprana edad son algunos de los factores que inciden para que República Dominicana ocupe el segundo lugar en mortalidad infantil neonatal entre los países de América Latina, esto de acuerdo a un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Yaneth Fernández nos amplía. El presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología está consciente de que los datos de la UNICEF se corresponden con la realidad del país. Sin embargo, tanto él como José Garrido, presidente de la sociedad, entienden que hay muchos factores que inciden para que la República Dominicana ocupe el ranking 2 en muertes neonatal. No es solamente la consulta prenatal y la vacuna y la lactancia materna, es también las deficiencias que tenemos ahora mismo en nuestro sistema de salud porque hay un gran número de hospitales que al mismo tiempo están siendo reparados sin una planificación efectiva y eso impacta en gran medida en el cuidado. De manera ilegal atenderse sin una evaluación previa y los adolescentes tienen más posibilidad de presentar lo que es un embarazo pretérmino o prematuro realmente. Entonces el embarazo prematuro, un niño prematuro, tiene una alta posibilidad de que fallezcan. Esas son las causas principales de aumento de la mortalidad neonatal en la República Dominicana. En tanto que la ex ministra de salud... ...entiende que se hace necesario reforzar los programas tendentes a que las mujeres tengan un embarazo sano. Madres bien nutridas, madres que tengan una buena atención durante el embarazo. Ojalá, aunque esta es una parte difícil, que sean embarazos planeados, que sean embarazos programados y por supuesto la atención del parto donde el binomio madre-niño se vuelva fundamental. Según este informe de la UNICEF, solo Haití está por encima del país en los casos de muertes neonatal con unas 25 muertes por cada mil nacidos vivos. En Santo Domingo, República Dominicana, Janet Fernández, Noticias Telemicro. La Policía Nacional informó este jueves que apresó a uno de los limpiavidrios que agredió la yipeta de la actriz venezolana Beba Rojas mientras conducía en la avenida 27 de febrero en el Distrito Nacional. Trey Marvin Rojas acudió esta mañana a la institución del orden para presentar formal denuncia de la agresión de la cual fue víctima junto a su esposo y su hijo menor de edad el pasado lunes. El objeto que lanzaron era tan contundente que hubiese podido o acabar con la vida o en el menor de los casos dejar serios daños físicos. Todos sabemos lo delicada que es la cabeza. Imagínense ustedes que fue justamente hacia esa zona. Yo no me quiero imaginar que hubiese pasado. Entonces el llamado es, me pasó a mí y esto ha repercutido públicamente, pero le pasa a muchas personas a diario. El detenido, quien no fue identificado, se encuentra en el destacamento del sector mirador sur para ser investigado por los hechos. Todavía hay un menor de edad que participó que no ha sido detenido. Momento de conocer la información de tecnología. Desde Las Vegas, el ingeniero Morrison nos las presenta. Buenas noches, ingeniero. Muy buenas noches, Ilianta, desde Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos. Afectos a ti y a todo nuestro equipo. Igualmente, mis saludos a toda nuestra audiencia y de Kel Morrison para brindarle la perspectiva tecnológica de las informaciones noticiosas. Hemos estado participando todos estos días en conferencias y demostraciones importantísimas respecto a la evolución de las redes. ¿Cómo será la Internet del futuro? La base de la conectividad de Internet son los routers, son los switches, que son dispositivos muy técnicos, pero que hacen posible que las computadoras, que los celulares, que los dispositivos móviles en sentido general se puedan interconectar. Una de las empresas más importantes del mundo, la que ha sido la que revolucionó la conectividad a Internet. Cisco es la que ha estado realizando este gran evento. Y aquí se ha definido el futuro de la conectividad como algo inteligente o intuitivo. Fíjense, todo se hace inteligente, incluyendo las redes. Y esto va a beneficiar mucho la seguridad de la red, porque cuando un dispositivo quiera conectarse a la red, tendrá en la comunicación que se da entre los dispositivos que especificar qué tipo de conectividad, qué tipo de información o de contenido va a descargar. Y como esto es un adelanto, esto va a permitir, por adelantado, poder identificar y eliminar cualquier tipo de malware o software malicioso, cualquier tipo de ataque. Se habló mucho de cómo en esta época se están haciendo muchos ataques ya a dispositivos móviles. Usted tiene que tener mucho cuidado en su tableta y en su celular. Cuando usted recibe todos estos videos, todos estos enlaces que se envían por grupos de WhatsApp, donde hay una supuesta información muy novedosa que usted tiene que ver, cuando usted hace clic, ese clic a ese enlace puede llevarlo a descargar algún tipo de programa. Nunca descargue ningún tipo de contenido, porque estos son programas maliciosos que pueden tomar sus datos privados y tomar el control del celular. La seguridad, y quedó demostrado en todos estos días de discusiones aquí en Las Vegas, depende fundamentalmente del usuario. El punto más débil en todo el esquema de la seguridad es el propio usuario, que por descuido acepta y da a descargar de contenidos que son sumamente peligrosos. Así que a tomar en cuenta siempre las recomendaciones que le damos, no descargue archivo, no vaya a enlaces de personas que usted no conoce o que sean sospechosos, o cuando vaya el enlace, si le pide que coloque su contraseña del banco o cualquier información de acceso de su correo, nunca lo haga. Le vamos incluso a enviar una guía con algunas recomendaciones adicionales a través de las redes sociales de Noticias Telemicro N, Telemicro 5 y de todas nuestras redes sociales ING Morrison. Estén pendientes a todo el contenido que resta en Noticias Telemicro y a las transmisiones que continuaremos haciendo desde Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos, donde está la tecnología. Estamos nosotros con nuestro segmento y está toda la orientación que le brinda Noticias Telemicro. Estén atentos que vamos a continuar compartiendo muchas novedades con ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana, Ingeniero. Seguimos revisando notas locales. Les contamos que el Ayuntamiento de Baragona y la Cámara de Comercio Provincial favorecieron el anuncio de la construcción del proyecto hotelero Perla del Sur, esto para dinamizar la economía local. Tanto el alcalde Tabito Zuberbi como el presidente de la Cámara de Comercio Ramón Tavares aseguraron que el proyecto permitirá la creación de miles de empleos y el impulso del ecoturismo de montaña en Barahona. Porque Barahona y Pedernales haramos historia de que son dos circuitos y al ampliar hacia Neiva, que fue la ampliación del circuito turístico y que existe una ley de incentivo turístico para nuestra zona, hoy deberíamos estar haciendo una gran fiesta. Barahona está a falta. Barahona ahora mismo no tiene empleo. Barahona ahora mismo no tiene desarrollo. Barahona tiene sí lo más bello en cuanto a recursos naturales, pero no ha sido explotado. El anuncio del proyecto turístico ha concitado el respaldo de diversos sectores productivos de otras provincias sureñas como Bauruco, Pedernales y otras poblaciones del sur. Bien amigos, y un hecho lamentable. Un manatí fue encontrado muerto cerca de las playas de las terrenas en Samaná. El mamífero fue trasladado al Distrito Nacional para determinar las causas de su muerte. Terrible. En estas especies además que están en extinción. En otro tema, un abogado depositó una instancia ante la Suprema Corte de Justicia que busca evitar que el ex incumbente de esa entidad, Jorge Suberoiza, sea tomado en cuenta para presidir el Tribunal Superior Electoral. Félix afirmó que durante la gestión de su heroiza en el máximo tribunal cometió muchas irregularidades como las de favorecer sentencias por intereses particulares. No confiamos en él por la sentencia de la Sun Lang, que él mismo ha confesado que fue un pacto político que malogró el derecho y los intereses de la República Dominicana. Cuando se discutía el tema de Bahía de las Águilas, una magistrada lo denunció que como presidente de la Suprema la presionaba para que diera fallos a favor de su cliente. Ayer miércoles venció el plazo para las inscripciones a aspirantes a las altas cortes. Bien amigos, si los bravos se cansaron del bajo desempeño de Bartolo Colón, décimas nos habla Juan Carlos del Choco Santana. Choco, buenas noches. Buenas noches, Elianta. Lamentablemente el calendario como que le está pasando factura ya a este veterano lanzador dominicano, pero el hecho de que salga de los bravos de Atlanta no quiere decir que todas las puertas están cerradas. Vamos a mostrar un gráfico donde el público podrá apreciar cómo ha estado el desempeño de Bartolo Colón este año con relación a la temporada de 2016. Atlanta lo colocó, como dice Elianta, para asignación. La actuación es un proceso que durará unos cuantos días. Él tiene en la actual temporada dos ganados, ocho perdidos y su promedio de carreras limpias está en 8.14, muy elevado. La actuación en los tres primeros meses en el 2016, es decir, ya venciendo el mes de junio, como estamos a la fecha, tenía seis ganados, cuatro perdidos. Y fíjense, de 8.14 a 2.86 se nota cómo ha desmejorado Bartolo Colón, pero nadie sabe si puede lograr trabajo con otro equipo. Nos vamos a la acción de esta jornada que tenía partidos en la tarde. Aquí vemos al novato Jamer Candelario. Atención, Yanuel, porque está conectando profundo por el right field. Y no alcanzó. Cuadrangular para el novato, su primero de su joven carrera en grandes ligas. Ojalá que sea muy larga. Otro que se fue para la calle. Hanley Ramírez pegando de cuadrangular. El equipo de los cachorros ganó, al igual que Boston, que derrotó 6 por 3 a Minnesota. Y aquí vemos una gran jugada a la defensiva de Kevin Pilar, uno de los mejores sarrineros centrales en la actualidad. ¡Uy! Chocando contra la pared, el equipo de Baltimore le ganó vía blanqueada. Dos carreras por cero a los azulejos de Toronto. Está un poco mareado. Ahí vemos a Pilar, que es uno de los grandes jardineros, repito, de la actualidad. Atención, Yanuel, porque ahora es Jonathan Villar, que está conectando profundo por el jardín central. ¡Y no alcanzó! Cuadrangular para Villar. Y el equipo de los cerveceros aplastó esta noche 11 carreras por 3 al equipo de Cincinnati. En problemas está Venus Williams, involucrada en un accidente de tráfico que terminó con la vida de una persona de 78 años. La policía dice tener pruebas muy fuertes que involucran a la tenista estadounidense. El equipo de Alemania goleó 4-1 a México y de esta manera es finalista en la Copa Confederaciones, donde enfrentará al equipo de Chile. Así que sufriendo los mexicanos es una selección. Y esto, bueno, señores, así salió Javier Baez. Javier Baez salió desnudo para la portada de ESPN. Bueno, aquí está la portada del boricua Javier Baez, jugador del equipo de los cachorros de Chicago Campeones Mundiales. No es la primera vez que un atleta sale desnudo. Para esta revista también ha habido casos de atletas femeninas que han salido y es un desnudo artístico. Por demás, es algo que lo cuidan mucho, nada... Claro. Partes del cuerpo que se pueden ver, se cuidan bastante, porque la revista ESPN tiene prestigio, tiene mucho tiempo. Es correcto. No va a poner su nombre en juego. Además, mostrando lo que han hecho durante toda su vida, que es ejercitar su cuerpo. Su cuerpo es una obra de arte y así lo quieren mostrar. Me dicen que Zabá, nuestro director, él sueña con eso. ¿Con qué? Configurar en la revista, sí. Como portada, como portada. Bueno, Zabá, ¿y Zabá hace deporte? Porque si no hace deporte... Oye, Choco, yo creo que... Bueno, tiene una barriguita, pero él quiere salir así. Bueno, por los dominicanos. Bueno, no... Vamos a ver qué sale. Choco, no te muevas. Vamos nosotros a presentar juntos, porque hoy tenemos un nuevo reportero por un día. Un nuevo trabajo. Te portaste mal, Zabá. Te lo vas a conseguir a la salida. Queremos mostrarle el trabajo que nos presenta Junior Montero. Junior Montero hizo un trabajo sobre los lugareños de Sabana Perdida, quienes están exigiendo al gobierno terminar el Parque Isleta, que se ha vuelto un vertedero de basura. Hoy Junior es nuestro reportero por un día. Saludos, Elianza. Me encuentro en el sector Lote y Servicio de Sabana Perdida, donde los residentes exigen la terminación del Parque Isleta, ubicado en la calle 14, esquina segunda. Los lugareños aseguran que el espacio se ha convertido en un nido de ratas. Es por eso que los moradores hacen un llamado a las autoridades para que vengan en su auxilio. Desde Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, Junior Montero, retorno contigo. Muchísimas gracias a nuestro reportero por un día del día de hoy, Junior. Nosotros nos vamos a una pausa, señor coordinador. Nos vamos a una pausa. Ya venimos con más información. Los esperamos de vuelta. Al regresar, Jennifer López anuncia su próximo sencillo con muy poca ropa. ¡Gracias!